Ya de la mano de Juan Carlos, con ustedes, Lili Marcial. Ahí está, la enana repelento de visita. Adelante, ¿cómo era que se llamaba, nenita? Gladys Minerva Pedantone para servir a usted. Gladys con Y y con S. Minerva con del ariodental y Pedantone tal cual se pronuncia. Los tres con mayúsculas. Sí, sí, ahora lo recuerdo, sí. Como también recuerdo que eres la primera de la clase y la preferida de la maestra, ¿no? Que me ha nombrado monitora, honroso puesto que cumplo con placer. Monitora, ¿eh? Así que cuidas la clase en su ausencia. ¿Y cómo haces? Tomo el puntero y paseándome entre los cupitres, distribuyo palos entre las niñas discolas. ¿Cómo? ¿No está prohibido el castigo corporal? Sí, señor, pero yo me defiendo diciendo que mato moscas. ¿Cuán ingeniosa eres, Gladys Minerva? Mucho, señor. He inventado un espejo que delata las copionas. Y en mis confidencias con la maestra desenmascaro a las tramposas que se copian la lesión. Ah, cosa que nunca harás tú, que eres una alumna ejemplar aplicada al estudio. Sí, hasta en las horas de recreo. ¿Cómo? ¿En los recreos no sales a jugar? Jamás. Desprecio los juegos tontos que embotan el espíritu y detesto los violentos tan bruteses en el alma. ¿Entonces te quedas en el aula a hacer tus deberes? No, señor. Me quedo a vigilar a las niñas que cumplen penitencias o a observar escondidas a quienes me están tan calumnias. Pero, ¿quién se atreve a hacer eso? Ayer, en un descuido mío, Gerardo del Pizarrón con esta afrenta. ¿Qué afrenta? Cuéntame. ¿Cómo era la afrenta? Gladys Minerva es una alcaucila. ¡Qué canaliada! ¡Qué canaliada! Y dibujaron mi retrato con cuernos, bigotes y orejas de burro. Bueno, pero ¿por qué crees que ese monstruo era tu retrato? Me reconocí por los bucles y los antojos. Un monstruo con bucles y antojos no podía ser nadie más que yo. Estoy de acuerdo completamente. Bueno, esa infamia debe ser la venganza de las envidiosas, como la maestra te distingue. Y me prefiere con razón, porque yo, además de llevarle flores, le cepillo el traje, le espanto las moscas, y siempre la convido con la medialuna más gorda. La quieres mucho, ¿verdad? Sí, señor. Aquí tengo en mi cuaderno el retrato que le hice para el Día del Maestro. A ver, ¿me permites? Perdón, ¿eh? A ver, ¿qué dice aquí? Composición, tema, mi maestra. ¡Ah! Es con ilustración y todo, ¿eh? Sí, señor. La dibujé con alas de ángel, cola de reina y corona de oro. Muy bien, muy bien. Pero lee la composición a ver qué dice, a ver. Mi maestra. Mi maestra es bella, bondadosa y dulce. Sus ojos negros como el cielo... Perdón, perdón. Si son negros, no son como el cielo. Son como el cielo porque tienen una nube. Sus ojos negros como el cielo se miran entre sí con picardía. Tras los anteojos de sino careí que enganchan en dos orejas rosadas como claveles. Su boca, cubierta por menudo bigote, es una roja linda que al entreadirse deja ver el brillo en garce de oro de su marfilina dentadura. Eso de elogiarle la dentadura falsa, francamente, me parece exagerado, ¿no? Ay, es que es una dentadura tan linda que si la colgara en el pizarrón nos alegraría todo el agua. Bueno, continúa, es que continúa. Sobre la imponente nariz, un grupo de lunares en relieve... ¿O mentoñeso? Son derrugas. Ah, ya... Lucen su aire musulmán... ¿Qué? Porque parecen moras. Con gracia singular. Cubren su escasa cabellera prematuras hebras de plata, pues mi maestra es tan joven que no se le puede calcular la edad. De elevada talla y de aire marcial, con solo cuatro pasos, atraviesan a la aula, produciendo temblores en las niñas que tienen la conciencia sucia. Más nunca en mí, que soy una niña modelo. Ya, quito el modelito. Su bondad supera su belleza, pues jamás yo soy el puntero sin motivo, ni pelezca sin razón. Y sus coscorrones son tan suaves, que más que coscorrones semejan caricias. ¡Qué succión a calcetines! Y como prueba de su bondad, contaré una anécdota. Cierta vez yo, que soy su confidente, contéles que una niña sacábale la lengua por detrás. Mi buena maestra no se nojó. Dulcemente llamó a la niña y la tuvo con la lengua afuera durante el recreo, mientras todo el colegio desfilaba por delante, mojando en ella las estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal. ¡Qué ejemplo de calidad! Por eso yo la admiro, la adoro y la venero, y grito a profe en cuello. ¡Viva la maestra! ¡Viva la maestra! ¡Viva la maestra! ¡Viva la maestra! Gracias por ver el video.